Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide ¿Quién de ellas tres pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show por 10.000 dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com Entra ahora mismo telemundopr.com Vota, vota ya Y ahora nos vamos por ese carro cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo Para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad Café Oro producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico Ven y participa, envía carro al 787-420-9020 Y yo tengo los participantes que están con nosotros, Paola y su papá Ramón Ramón, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien Paola, ¿todo bien? Bien, gracias Muy bien, ¿ustedes vienen de qué pueblo nuevamente? De San Juan De San Juan ¿Tienen la página? Ustedes hacen bizcochos, ¿cómo se llama su página? La página se llama Caron, que llamó al Facebook e Instagram en las dos Muy bien, perfecto Gracias por el bizcocho el otro día, estaba de show Para eso estamos, para servirle Muy bien, Ramón Paola Vamos por el carro cero milla ¿Listo? Buena suerte Jueguen en su casa Vamos al mambo Primera pregunta, silencio total ¿A qué cantante de tango le decían el sorsal criollo? A. Carlos Cardel B. Agustín Magaldi La A o la B La A, Carlos Cardel Vamos con Carlos Cardel Y eso es Correcto Seguimos Para quitarnos un dolor de cabeza ¿Qué fármaco deberíamos tomar? A. Diclofenato Diclofenato B. Paracetamol La B La B Contestó Paola, eso es Muy bien La B Y Correcto Y se sacó la mascarilla para acetamol Muy bien Vámonos Próxima ¿Qué significa que una comida es insípida? A. Que está echada a perder B. Que no tiene sabor La B La B Que no tiene sabor y eso es Correcto Correcto Muy bien Próxima ¿Cómo continúa la famosa frase que dice que Aquel que no conoce su historia Está condenado a A repetirla B. Vivirla A. A. Y eso es Correcto Correcto Próxima Próxima ¿En qué deporte se usa una pelota con Alveolos? A. Golf B. Béisbol La B. La B. La B. Y eso es Correcto Golf Estamos bien Próxima ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpreta a Cleo Gutiérrez, la protagonista de la película mexicana Roma? A. Marina de Tavira B. Yalixa Aparicio La A. B. La B. Y eso es Correcto Continuamos Va muy bien ¿Qué partido político lidera el presidente de Bolivia, Evo Morales? A. Movimiento al socialismo B. Movimiento al capitalismo La B Movimiento al capitalismo Debe decir Y eso es Incorrecto Era la A. Movimiento al socialismo Próxima ¿Cuántos minutos hay en tres cuartos de hora? A. A. 55 minutos B. 45 minutos La B La B La B Y eso es Correcto Próxima ¿Cuántos meses dura aproximadamente el periodo de gestación en los perros? A. Cuatro meses B. Dos meses La A La A Cuatro meses Y eso es Incorrecto Son dos meses Próxima ¿Cuál es el nombre científico del perro doméstico? A. Canis lupus familiaris B. Canis latrans La A o la B La A La A Y eso es Correcto Muy bien Vamos muy bien Vamos ahí Yo se lo dije a mi esposa Que no le voy a fallar El carro va para mi casa Para que sepa Eso es Muy bien Esa es la actitud Nos vemos el miércoles Yo voy a una pausa Pero vengo rapidito Este Puerto Rico gana Que estamos en vivo Vengo allá Se lo llevará Esa es la pregunta Pendiente Puerto Rico gana Las Marías Las Marías